Bienvenidos a el último unboxing creo que tengo que hacer Creo, no estoy seguro ya cuánto voy, ya me estoy volviendo loco Pero bueno, no, igual son videos cortitos, o sea, ni siquiera me puedo Especificar las cosas en las que estoy haciendo unboxing O sea, no estoy viendo las especificaciones a fondo ni nada, solo es el unboxing Pero bueno, ahorita toca la fuente de poder Que es esta de acá La MSI Mac, bueno ya, nombre largazo Es una fuente de poder de 850 watts Así que vamos con el unboxing Pero bueno, empezamos con el unboxing Como ya saben no me voy a poner a hablar de especificaciones Y bueno, el nombre al final como es muy largo, bueno, es el Mac A850GL creo, si no me equivoco No sé si lo estoy diciendo bien, pero en el título del video debería estar Así que bueno, simplemente vamos a abrirlo Hoy no voy a dar la vuelta para que vean la parte de atrás Todo lo que sale, sale todos los cables que vienen Todas las especificaciones Probablemente ya lo sepan Así que vamos a abrirlo A ver, luego de estar dos horas literalmente No mentira Me voy a estar un buen rato intentando abrirla Tuve que acá romper un poquito porque está imposible de sacar Pero acá tenemos las cosas Cosas de la Unión Europea Para que no queme mi casa Una bolsita Qué bonito la verdad De MSI Una bolsita O sea, como si fuera una caja pero una bolsa Que por lo que estoy viendo Tiene todos los cables Viene con todos los cables que te mencionan Para poder conectarlo Así que Estos serían todos los cables Y bueno Buen regalito la verdad Ahora tengo una bolsa de MSI Y un par de pernos Y bueno Acá estaría lo Lo importante por así decirlo Que es la fuente de poder Así sería Debería Sacarla Y bueno Esta sería la fuente de poder Acá está para conectarlo a la corriente Y todos los conectores para Cuando Tienes que conectarlo El motherboard Todas las cosas Los discos duros Etcétera Y bueno Este sería El último unboxing creo que Falta de hacer Que era La fuente de poder Así que Probablemente el próximo video sea Este Una comparación De mi computadora antigua Con la nueva A ver que tanto cambio hubo Es que llevo a hacerlo Si no Pero bueno Esto fue todo por el video de hoy Si les gustó Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos en la próxima